Con unos resultados algo peores que las últimas que estábamos viendo, donde PP y Vox sí sumaban mayoría absoluta. Parece que el PSOE está frenando la caída, que es verdad que había sido muy pronunciada en las últimas semanas. Como ya he reiterado en alguna ocasión en este programa, en el PSOE no le dan demasiada importancia a estas encuestas, porque ellos consideran que es después del verano cuando se producirá un cambio de la ejecutiva. Del Partido Socialista se producirá un cambio de gobierno, la vacunación estará ya totalmente extendida. ¿Y se habrán disipado los fantasmas de los indultos, que es lo que parece que les está lastrando más en este momento? Aunque ellos consideran que tampoco es un tema que les haya afectado en exceso. Hablan del PSOE, habla de que hay un 2-3% de votos que se habría pasado al partido de Íñigo Arrejón, a Más País, pero que ese porcentaje es totalmente recuperable por el Partido Socialista, que ahora mismo habría un empate técnico y, habiendo sido unos meses muy difíciles, no les dan mayor importancia a estas encuestas. Señor Pedrosa, ¿cómo lo ve usted? Bueno, como siempre digo y seguiré diciendo...